tache, tache. Mira, hablando de Laura Zapata, resulta que Gustavo Adolfo Infante, ya ves, bueno, para los que no sepan, y se perdieron la nota, resulta que Yolanda Andrade dice que Laura Zapata ya se calle y que no ande de homófoba porque tiene cola que le pisen y tiene detallitos, así le dijo. Tú tienes varios detallitos o detallotes. Y entonces dijo, tú anduviste con una actriz que fue de tus telenovelas y que se acaba de morir. Anduviste con una cantante. Yo, bien chismoso y metiche como soy, el viernes le escribí a Yolanda y le dije, ay, ¿quién es la cantante? Suelta, Yolanda, suelta, prenda. Yo te juro que le prendí una veladora monividente para que me llegara la iluminación. Y Yolanda, ¿quién da más? ¿Quién da más? Debe tener el teléfono inundado de mensajes. Creo que ya se lo dijo allí. Preguntando. Ya ves que come del mismo plato que yo. No, y a Gustavo Adolfo porque él dice que es una cantante que vive en el sureste mexicano. Ah, exactamente. Es decir, en, pues, por ahí. Ah, y es decir Denise de Calaf. Sí, es la que, no, todo mundo piensa que es Denise de Calaf. Pues es la cantante compositora o cantautora que vive en el sureste, o sea, en Holbox. Exactamente. Porque, a ver, allá vive Lupita D'Alessio. No es cantante. No es cantante, Lupita D'Alessio. Digo, perdón, no es compositora. No es compositora, perdón. Ay, calma. No es compositora. ¿Cómo de que no? Y ni guerra, ni paz. No es compositora. Tampoco tú me das. ¿Quién la escribió? A otros autores. Ella no es autora. No, entonces es cantante nada más. No, y aparte no la incluyó en su biografía. En su biografía. Exacto. Este, y luego, ¿quién más vive allá? Niurka. Dulce vivía por allá también. Ah, Dulce. Pero Dulce tampoco es compositora. Dulce nomás es cantante. Ajá. Y luego, Niurka. Niurka no es vedette. Ajá. No, Niurka no es tampoco compositora. No es compositora. Todo indica en Denis de Calaf. Todos los caminos llevan a... Ahora, a Denis de Calaf ya había aceptado que le gustan las mujeres. No, yo creo que no y ni lo aceptará, pues es nuestra imagen materna cada 10 de mayo. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, recientemente haber escuchado a las Pandora. Ajá. Platicar que su representante de aquellos ayeres de los ochenta, su representante, que era una mujer, andaba con Denis de Calaf. Eso lo dijeron las Pandora. Ah, entonces las Pandoras ya lo habían dicho. Ajá. Y yo digo que dan por un hecho, que ella ya salió o que le vale. No creo que le valga, porque pues te digo, porque cuida su imagen materna cada 10 de mayo. Ah, no, una cosa es que esté en el congelador durante trescientos sesenta y cuatro días del año y nomás salga el 10 de mayo. ¿Cómo es? A ti que me diste tu vida, tu amor, tus espacios y mis biberones. ¿Qué estás diciendo? Pues la canción. Ah, la canción del 10 de mayo, señora, señora. Ándale, esa. Esa mera. Son tres señoras, señora, señora, señora. ¿A poco son tres? Tres señoras. Ay, mira. Bueno, total que entonces, a ver, volvamos al punto. Lo mismo pensé, dicen por aquí. Piensan que es Denise de Calaf, ¿no? Y la actriz Renata Flores, porque Gustavo dijo que empezaba con R. Ajá. ¿No? Rebeca Yont. No, porque Rebeca nunca trabajó con Laura. Ah. Y le dijo, no, y trabajaste con ella en tus telenovelas. Y Rebeca y Laura nunca trabajaron juntas. No, nunca. No. Y Renata sí. En el Rosa Salvaje. En Leopoldina. Entonces, Leopoldina y Dulcina chocaban carros. ¿Leopoldina y Dulcina chocaban carros? Pues yo, ahí, no, no, no. Lo que vas a ver, Alex. Ah, pues si estás hablando algo debes de saber. No, yo sé que, pues sí, pues lo que sabes tú, que trabajó en sus novelas y que empieza con la R, sí, empieza con la R, Renata. Ajá. Porque a Rebeca Jones, con la que la involucraron fue con Verónica Castro. Ajá. Eso lo dijo Ana María Alvarado. Ya. ¿No? En una entrevista con Inés Moreno. Dijo que en algún momento se decía que Rebeca Jones y que Verónica Castro habían andado. Eso dijo Anita Alvarado, ¿eh? Renata, ¿quién es Renata? Renata Flores, mi pa... Manualidades. La maestra Berruguita. La maestra Berruguita. De Vivan los niños. Esa mera. Ajá. Leopoldina de Rosa Salvaje, para otra generación. Entonces, que era la empleada doméstica. Que también fue cantante por allá en los años sesenta. Ah, sí, ¿verdad? De los... De rock and roll. De cierto, sí, cierto. Este, tenía una personalidad como muy peculiar. Era esta actriz que luego estaba en condiciones, este... De calle. Muy complicadas. A ver, yo como que quiero recordar. Quiero como irme... Es que luego son tantas notas y tantas figuras ya. Pero siento, siento que está en mi memoria guardada, en mi memoria está guardado, un detallito. Que cuando pasó lo de Renata Flores, de que vivía en la calle y que luego fueron a rescatarla, Laura habló de ella. Sí. A ver, mira. Pues no sería nada... No sería nada extraño, pues trabajó con ella en sus novelas. Pero a ver, ¿en qué punto se unen Denise Calaf y Laura Zapata? No las... Como que no las hago juntas. Ya. No se me hace como... Se unan, ¿no? O sea, con Leopoldina, pues ok. Con la maestra Berruguita. Pero con este... Con Denise. Dice una publicación del 2020, Laura Zapata afirmó que la actriz Renata Flores atraviesa por una situación difícil. Eso lo dijimos aquí, mi Laurita. Aquí fue de donde salió. Dice, está en su casa y no en un carro con sus perros. ¡Ah, qué mentirosa! Porque después se confirmó lo que dijimos, claro. Sí. Sí, porque la llevaron a la casa del actor. Se la llevaron. Se estuviera en su casa con sus perros. No estaría en la casa. ¿Para qué se la llevan a la casa del actor? Ajá. Y todo tenía sentido porque nosotros la última vez que vimos a Renata Flores fue en vivo, entrando a Parque Delta. Y decían que por ahí vivían. Que la colonia Narvarte. Que hay por ahí cerca del Parque Delta. Ahí estacionaba el auto y ahí... Y los vecinos lo confirmaron. ¿Y cómo me di cuenta que era ella? Por los gritos. La voz. La voz gritando. La voz ronca, ¿no? Ajá. Como no sé qué estaba reclamando en ese momento, pero estaba... Iba saliendo del Soriana. Ándale. Del, del, del supermercado Soriana que está en Parque Delta y en Ciudad de México. Ándale. Y por eso tú volteaste a ver y me dices, mira, 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 porque así somos, somos bien chismosos. Ay, mi, 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 mis ojos son radar en la Ciudad de México. Mis ojos son radar. Claro, yo detecto así hasta... Chisme, chisme. Tú como Laura Bozzo cuando grita, chisme, chisme. Así grita. Así gritaba en la Casa de los Famosos. Bueno, entonces, Gustavo Adolfo da a entender que hay una cantante y compositora que vive en el sureste de México, ¿no? Ajá. Que podría ser, entendemos, Denise de Calaf, y que la otra novia es Renata Flores, o fue Renata Flores, ¿sí? A ver, si Laura Zapata se enoja por esto, ve, reclámale a Gustavo, ve, reclámale a quien quieras, pero de ahí salió el chisme. No, a Gustavo no le va a reclamar porque ya sabe que él le tiene a algunos guardados. Ah, y es que Gustavo dijo que les había un la... A eso se refería a Gustavo Adolfo. Pues yo creo. No, pero de, de, él dijo que había cosas más fuertes. Vendrán cosas peores, dijo Gustavo Adolfo. Oh, sí, Jesús. Oh, sí, oh, sí, oh, sí. Bueno.